Buenos días nuevamente Carlos, estamos aquí en la Comisión Permanente de Contingencias COPECO donde hoy ya se va a reunir de nuevo lo que es la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas con APREN que se forma previo cuando hay pues estos feriados y como ya tenemos a las puertas ya la llegada de este feriado morazánico estamos con el doctor Florentino Martínez, doctor hoy se reúnen ya, podría, qué temas se van a abordar y cuándo ya quedaría establecido esta comisión Sí, gracias y saludos a la distancia a Carlos, bueno hoy es la primera reunión de CONAPREN, 16 instituciones vamos a estar trabajando a partir del 28 ya de este mes hasta el 6 de octubre en lo que es el feriado morazánico 2024 actividades siempre de prevención, de atenciones prehospitalarias, de orientación a la población para que igual que el año pasado y esperemos que sea así, no tengamos ningún incidente que lamentar el año pasado tuvimos solo un conato de ahogamiento en tela y a Dios gracias pues terminamos el 8 de octubre del año pasado con cero incidencias y más de 138 asistencias que se realizaron de diferentes vallas de accidentes, asistencias más que todos los equipos de rescate en las playas, haciendo énfasis en tela, que es uno de los sitios que mayor actividad en playas nos está produciendo ¿Por qué doctor siempre se dan esas incidencias? El turismo rápido, o sea llegan veraneantes en excursiones y todo y en un lapso de que 4 o 5 horas tal vez quieran hacer todo no llevan ninguna medida, quieren comer, quieren beber, quieren bañar y eso, la imprudencia también y ojo que en donde hemos tenido mayores conatos de ahogamiento, bueno es en tela pero más que todo personas que vienen del interior del país, que no están acostumbrados a bañar y no conocen las playas entonces en eso nos enfocamos, es una semana ardua, o sea más de 12 a 14 horas continuas y eso después sigue en las horas de la noche, lo que es la diversión a nivel urbano que siempre se mantiene la vigilancia sin, y repetimos, sin descuidar la asistencia normal de la población o sea del municipio ¿Cuántas instituciones han sido convocadas para esta reunión? Bueno son 16, las de primera respuesta, igual todas las fuerzas armadas, sus disciplinas, fuerza aérea segundo batallón verde, primer batallón de infantería de marina, cuarto batallón, policía nacional, policía municipal los CODEM, tanto de la CEIBA como de TELA, IHTT, SANAA, ENE, DINAF, también el ARSA, la Secretaría de Salud, Cruz Roja, la Unidad Médica de Emergencia, Cuerpo de Bomberos pues y así, no sé si se me escapó alguna, todas estas acciones, todas estas instituciones empiezan ya a activar sus planes de respuesta para esta semana, la cual como repetimos es un trabajo muy fuerte y esperamos, esperamos que la población también se conduzca tanto a nivel vehicular como de raciocinio por debemos decirlo, es prohibido, ya lo saben, estar conduciendo en estado de ebriedad, exceso de velocidad nuestra carretera máximo son 80 kilómetros por hora, entonces, todas estas actividades en una semana y esperamos que al final, el 8 de octubre, ya podamos dar un informe y que mantengamos igual la estadística del año anterior en cero incidencias.